Música Hoy les sean bienvenidos los jugadores de... ...Nintendo DSA Metal Slug 7 Vamos a comenzar rápido Música 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 Laización Música 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 Oh, que penca, morí. Por no darme cuenta. Oh, muero. Ah, que penca, muere. Eh, pasado. Oh, y esta parte es bastante chafa. Yubi, no eran hijos de tu hermana, casados con hijos. Así es la cuchilla, eh, plus, super cuchilla. Yubi, no eran hijos de tu hermana. Yubi, 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 hay murciélagos. Oh, oh, va a ser rápido. 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 Rápido.